Voy a darle la bienvenida a un ídolo de Vélez Sárfiel, al querido Roberto, el Tito Pompei. Hola Tito, Pablo Pino te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo te va Tito? Bueno, dentro de dos días, el miércoles exactamente, se cumplirán 22 años de la obtención de la Copa Libertadores de América. Bueno, ese título soñado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y aparte, insisto, pasan los años y uno se va dando cada vez más cuenta lo que significó para el club, porque en ese momento pensábamos que al otro año lo podíamos repetir o que otros equipos del club lo iban a repetir y el club todavía no ha tenido la suerte de volver a repetir. Eso muestra lo difícil que fue y lo importante que fue ese objetivo que cumplimos. y que hoy Vélez tiene la suerte de poder decir que tiene un equipo que ha sido campeón de América y campeón del mundo y que seguramente ha colaborado muchísimo con todo lo que vino después en cuanto a lo que fue Vélez, porque no nos podemos olvidar que aquel equipo que arrancó en Brasil o que arrancó en Japón había seis o siete jugadores que eran jugadores nacidos en el club. Entonces eso demostró que se había empezado a trabajar hacía unos años atrás muy bien en el club y, bueno, una característica que continuó y continúa en la actualidad en el club. Tito, vos, bueno, hablás de verdad, este equipo fue lo que le dio esa grandeza que tiene hoy Vélez Arfield. ¿Qué tenía ese equipo de especial para lograr eso? Mirá, yo me sumé al equipo después que habían logrado el torneo en el 93. Ese equipo era un equipo que una buena parte ya estaba en el club. Pero bueno, llegó un entrenador joven porque Carlos, cuando viene a Vélez, creo, no sé si tenía 41, 42, 43 años, algo por el estilo. Ahí andaba, muy identificado con el club. Y por lo que yo pude hablar con los chicos, cuando Carlos llegó, bueno, empezó a marcar un poquito lo que pretendía, lo que después fue marcando en todos sus otros equipos. Y empezó a mirar abajo, ¿no? El caso del Negro Gómez, que yo puedo hablar con mucho conocimiento de la causa porque jugué con el Negro desde los 10 años o jugué. Y el Negro había estado la mayoría del tiempo hasta llegar a reserva. Él no le tocaba jugar, que era suplente. Y él vio un número 5 en reserva que encajaba justo para lo que pretendía el equipo. Y no le tembló el pulso en ponerlo porque de repente no venía como en inferiores venía el Turu, que era la reserva, goleador. El Negro le costó mucho y él lo vio y dijo, este es el 5. Y bueno, después fue el Negro Gómez uno de los mejores 5 del país, sin ninguna duda. Y así con un par de jugadores que acomodó, otros que se tuvieron que ir y le dio una impronta. Que después yo al año, cuando llego y empiezo a trabajar con él, me di cuenta que estaba ante un tipo muy sencillo, muy claro a la hora de explicar lo que quería. Y un equipo que era aguerrido. Y un equipo que tenía un preparador físico excepcional desde todo punto de vista, desde lo humano, desde lo profesional, desde cómo manejaba el grupo. Lo mismo que Carlos Sistia. Creo que, obviamente, uno nombra siempre la cabeza, ¿no? Pero a mí me gusta poner también los puntos sobre Carlos y sobre Julio porque eran fundamentales, fueron fundamentales en ese equipo y en los primeros campeones de Boca. Tito, vos decías que llegaste después del Vélez Campeón 93. ¿Cuán difícil fue instaurarte, o sea, ganarte un lugar en un equipo campeón? Y bueno, después ser uno de los artífices máximos de esta consagración. Mirá, lo más difícil fue quedarme en la institución porque volví yo de Talleres y volví a Gustavo Salazar de Unión. Y cuando llegué, Carlos me dijo, bueno, teníamos creo que 20 días de entrenamiento para una gira por Corea. Y Carlos tenía que, bueno, decidir cuál de los dos continuaba en el club. Y bueno, me tocó quedarme. Empecé a trabajar con él. Y sobre el final del año 93, debuté con él en cancha de Vélez con Platense y pude meter un gol. Después arranqué el 94 jugando cuando se terminó ese torneo que se nos escapó también por muy poquito mientras empezaba a jugar la Copa Libertadores. Y ahí fui mechando, jugaba de titular en el torneo, iba al banco en la Copa y siempre tratando de sumar. Y con un grupo que era un grupo muy fuerte, muy firme en el objetivo, ¿no? Cuando un grupo se propone algo y yo a veces escucho que no, porque este equipo, las discusiones... Nosotros también teníamos discusiones, pasaban cosas, pero no sé si eran otras épocas o qué, todo quedaba mucho más adentro. Y el objetivo grupal siempre estuvo por delante de los pequeños inconvenientes que pudieran surgir. Claro, claro, exactamente. Tito, mirá, ¿sabes qué? Me quedó algo picando para preguntarte cuando empezamos a hablar sobre esta Copa Libertadores y todo lo que me contabas, esto de lo difícil que fue quedarte en la institución. Patear ese penal con todo lo que costó quedarte en la institución, afianzarte con el puesto, y que te toque patear ese penal que nada menos da lugar a la gloria, al festejo. Sí, imagínate que de un año atrás yo estaba jugando en Talleres Remedios Escalada. Claro, exactamente. Y pasé de jugar en Talleres Remedios Escalada, con todo respeto, porque la gente de Talleres sabe lo que yo quiero. Sí, por supuesto. Y yo digo que como profesional fue el club más importante porque yo ahí pude armarme para poder volver a Vélez. Entonces, pude jugar todos los partidos en la Vélez Nacional. Entonces, con todo respeto, al año estaba jugando la final de la Copa Libertadores. Carlos me había sorprendido en la semifinal dándome la posibilidad de patear un penal, porque si bien yo jugué de titular y creo que fue uno de los mejores partidos de mi vida, la vuelta de semifinal con Junior, inclusive jugando en una posición en la que yo jugaba de muy chico, que era de delantero por izquierda prácticamente, y me dio la responsabilidad de patear un penal. Lo convertí y bueno, después se ve que vio tranquilidad en cómo pateé ese penal y me dio la responsabilidad del último y con el condimento de que San Pablo había errado el primero y nadie más cerró. Entonces, me quedaba ahí la pelota. Es el desafío que todo jugador quiere, más allá de por el logro, porque uno se demuestra también que está hecho para eso, ¿no? Que esa responsabilidad, más allá de que, lo digo, no porque fue gol, sino por cómo viví el momento, ¿no? Con la tranquilidad y con la serenidad y con el convencimiento con el que fui a patear. Entonces, ahí te das cuenta que ante ese momento no te temblaron las piernas, bueno, después puede pasar cualquier cosa, ¿no? Cuando uno patea. Pero eso para mí también fue muy importante para mirar el futuro de otra manera. Tito, buenas noches, gracias por atendernos. Semi Curuchaga te saluda. Buenas noches, Semi. Un poquito lo venías contando recién, pero quiero profundizar en esa caminata desde mitad de cancha hasta el punto de penal de Morumbi. Te propongo un desafío, te hago un cambio de anécdota. Yo estaba con ocho años abrazado a toda la familia, embanderado, enfrente a la tele, viendo cómo vos caminabas. Contanos vos cómo sigue la historia. Ya estás hablando y estoy todo, se me acaba de poner la piel de ganchina porque te transportás. Lo más increíble fue mirar a cien mil personas inmóviles y mudas porque estaban mudas, porque sabían que era lo último, porque ellos tenían preparado el festejo, era un 4-5 a 0 cómodo. Para colmo nos metieron un gol a los cinco minutos, o sea que creo que no había ningún hincha del San Pablo que pensaba que podíamos llegar a los penales. Y la caminata, como te decía, fue una caminata tranquila, convencido de que estaba preparado para hacerlo. Cuento siempre que creo que tuvo mucho que ver, más allá de que en el momento creí que no, Roberto Trota, que me volvió loco después que erró el San Pablo, me decía, y me tenía, mirá, lo vas a meter el último, vas a salir en todos lados. Y lo cuento porque con los años me di cuenta, por ahí él no lo hizo con esa intención, o él dice que no, pero yo me di cuenta que lo que hizo Roberto, teniéndome así, fue no dejarme, porque viste que cuando empiezan esa definición y vos vas a patear a uno abajo, decís, no, le voy a pegar a la izquierda, no, mejor si la tiro a la derecha. Bueno, nunca me dejó dudar, y nunca me dejó pensar en patear de diez formas diferentes. Cuando yo empecé a caminar, recién ahí empecé a pensar en el penales, y fui convencido a patearlo donde lo patié, no tan arriba, no tan arriba, no para que tengan el tres año, pero sí que la mejor opción que tenía, por lo largo que era set, porque siempre es muy difícil que el arquero intente volar para arriba, era tirarla de mitad del arco para arriba. Bueno, entró gracias a Dios, y eso obviamente que cambió la historia del club, y la mía personal, porque, bueno, obviamente que todo se hizo mucho más sencillo, y uno pasa también a ocupar un lugar en la historia de una institución tan grande como Vélez. Totalmente. Bueno, Tito, nosotros te tenemos que, lamentablemente, despedir, porque ya no nos queda tiempo, nos quedaríamos hablando horas de lo que sos, y de lo que fuiste Vélez, así que nada, te mandamos un abrazo enorme, desde acá a todos los hinchas de Vélez te queremos un montón, y te agradecemos todo lo que viste por el club, todo lo que ganaste, es impresionante la admiración que te tenemos, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias, y aprovecho para mandarle un saludo a toda la gente de Vélez, y ojalá, porque es el deseo de los que tuvimos en aquel plantel, ojalá que podamos ir algún día a compartir con el próximo ganador de la Copa Libertadores, y poder, que el club pueda tener otro grupo que logre lo mismo. Eso, eso es lo que queríamos escuchar, Tito, muchas gracias, te mandamos un abrazo.